A cuatro días de la arranca de campañas políticas, candidatos se enfrentan el rechazo de ciudadanos, pues la mayoría les cierran la puerta en cuanto los ven llegar, o les anuncian que de plano no van a votar por ellos, según reconocieron los abanderados de los distintos partidos durante una sesión del sexto distrito electoral, en donde el INE los exhortó a una campaña de altura. Nuestro país no podemos cerrar los ojos, no quieren votar porque desconfían de nosotros, de nosotros, la clase política, los que toman decisiones. Durante la sesión los aspirantes reconocieron el desencanto generalizado de la población. La gente no tiene confianza en la clase política y ustedes saben por qué. Los responsables de eso tienen nombres y apellidos, y todos sabemos quiénes son. Y culparon a los actuales diputados federales de que la gente ya no crea en ellos como candidatos. Porque desafortunadamente, de los mayores comentarios que hemos recibido en la calle, estoy segura que mis compañeros candidatos no me dejarán mentir, ha sido la gran desilusión, apatía que tenemos de los ciudadanos hacia nosotros como candidatos, por los anteriores candidatos que han dejado una mala impresión a la ciudadanía. Además, las campañas negras no son una opción para traerse votos en esta campaña. Según advirtió el vocal ejecutivo del sexto distrito electoral, el INE estará vigilante para evitar y sancionar a quienes incurran en prácticas indebidas. La autoridad electoral estamos llevando a cabo cotidianamente recorridos de examinación por el distrito para verificar el Estado que guarda la propaganda electoral de las y los candidatos y de los partidos políticos. En Tijuana UTV, Uniradio informa.